Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión que celebramos en 2023 de Conversaciones con Expertos, un formato de webinars que realizamos de manera conjunta con el capítulo español del Club de Roma y que tiene como propósito básicamente abrir espacios para la reflexión y el debate sobre temas de interés y de actualidad en materia de energía, tecnología, medio ambiente, sostenibilidad, fundamentalmente. En la primera sesión de este año que la realizamos el pasado mes de febrero trajimos a la mesa dos temas muy importantes para nosotros. Por un lado la energía como base del desarrollo de la sociedad y de su bienestar y también la economía circular como clave para alcanzar unas metas de desarrollo sostenible. Hoy de nuevo traemos dos temas que de alguna manera convergen cada vez de manera más acelerada y que a la vez y cada uno por separado y también están propiciando, se están transformando ellos mismos a una velocidad muy, muy acelerada y están propiciando transformaciones muy potentes en la sociedad. Esto es la energía y la digitalización que es de lo que vamos a hablar hoy. La digitalización, como lo mencionaba, avanza a un ritmo incesante. Fundamentalmente, por aportar algún dato, solo en el 2022 un 66% de la población mundial tenía internet o tienen... Ahora debemos estar rondando, yo no sé si un 70%, pero el internet nos ha invadido fundamentalmente. Está transformando la digitalización en todos los sectores de la economía y como no puede ser de otra manera, está transformando también al sector energético. Esta convergencia de energía y digitalización ha permitido que surjan nuevas necesidades de demandas, de servicios, de información actualizada, de participación muchísimo más activa de los consumidores que requieren información muy pronto, de manera real, en gran cantidad y con la que puedan tomar decisiones muy importantes en un momento X en el tiempo. Al final, las tecnologías digitales se han hecho imprescindibles en nuestro día a día y seguramente que la combinación de aplicaciones digitales van a facilitar también, o están llamadas a facilitar también los objetivos de sostenibilidad y de descarbonización sobre la base de que se pueda contar con una arquitectura de red digitalizada, de alta capacidad y energéticamente eficiente para acelerar la descarbonización de muchos sectores de la economía. La energía también está en plena transformación, también muy acelerada, tenemos unos objetivos de descarbonización muy ambiciosos, cada vez más ambiciosos, no solo a 2050, ya al 2030, o sea que esta simbiosis entre energía y digitalización realmente tiene que ir de la mano y tiene que estar apalancada para que podamos, entre todos, cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Esto es lo que pretendemos con la sesión de hoy, conocer la experiencia y lo que nos tienen que contar los expertos, en dónde estamos, qué oportunidades hay, cuáles son las ventajas, los riesgos, porque también los hay, seguramente y muy relevantes en materia de ciberseguridad, en materia de privacidad, en materia de formación para estar a punto con lo que se requiere, pero bueno, yo voy a dejar a que sean los expertos que nos cuenten, hoy tenemos dos expertos de máximo nivel, conocedores en profundidad del tema, a los que quiero agradecer muy especialmente el que estén aquí con nosotros. En primer lugar está Carmen Artigas Brugal, Carmen Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, es una ejecutiva emprendedora, experta en Big Data e Inteligencia Artificial, con una dilatada trayectoria en materia tecnológica. Y tenemos también con nosotros a Rafael Blesa, Rafa es director general de sistemas del grupo Naturgy, licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, con muchísimos años de experiencia, 20 años de ellos en el grupo Naturgy, y quien ha estado al frente de la transformación digital de la compañía. Entonces, muchísimas gracias, gracias Alberto, que va a estar moderando esta conversación. Y para finalizar, como es habitual, tendremos la presencia de José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma, quien va a compartir con nosotros sus conclusiones y reflexiones al respecto. Dar tan gracias también a quienes nos acompañan aquí en la sala, a quienes se han conectado, teníamos más de 500 personas inscritas, lo que demuestra el interés que hay por la materia, así que bueno, de nuevo decirles que esta sesión, como todas las publicaciones y eventos que hacemos, pueden descargarse de manera gratuita desde la página web, de nuestra fundación. Entonces, sin más, Alberto, ya te cedo la palabra y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a toda la Fundación Naturgy y al Club de Roma por darme esta oportunidad de poder aprender también de un tema que yo creo que hoy forma parte de nuestro día a día, como es la digitalización y de otro tema, que claramente nos ha marcado la última etapa que estamos viviendo, una situación de incertidumbre muy inestable, como es el caso de la energía. Y me da la oportunidad de poder compartir este lado con dos personas que saben mucho de ambas cosas, personas que se la he escuchado en numerosas conferencias y que hoy la vamos a tener aquí de primera mano. Me gustaría empezar por ti, Carme, que nos cuentes un poco cuál es la situación actual y en qué mundo estamos, tanto en España como en Europa, cuando hablamos de digitalización. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Capitulo Español del Club de Roma y a Fundación Naturgy por invitarme a estar aquí compartiendo con Rafael. Hablar de dos temas, como tú bien has dicho, tremendamente fundamentales, porque hablar de digitalización o transformación digital y transición ecológica son dos caras ya de la misma moneda y son realmente las dos grandes palancas de transformación de cambio de nuestro modelo económico. Cuando venimos de la pandemia todo el mundo se dio cuenta que la digitalización era la diferencia entre seguir conectado con tus seres queridos, entre darles formación a tus hijos o poder seguir teletrabajando. Y esa diferencia permitió acelerar casi siete años los procesos de transformación digital que muchas empresas habían empezado, que solo estaba convencido como tú, el director general de sistemas, pero que no lo vea el CEO, no lo vea el FED, no lo vea nadie. A Finlandia era un tema de necesidad, era un tema de o esto o nada más. Y eso ha permitido tomar conciencia que la digitalización no iba solo de esas empresas tecnológicas, no afectaba solo, incluso a las grandes empresas del IBEX, sino que todos estamos afectados por ese fenómeno. Por tanto, la digitalización es algo absolutamente transversal. Un ejemplo es que mi Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial depende de economía, no depende de industria, no depende de ciencia, depende de economía. Por tanto, era muy claro de que la digitalización afecta a todos los sectores de actividad. Cuando después de la pandemia tuvimos la oportunidad de diseñar, a través de los fondos de recuperación Next Generation, por primera vez el gobierno de España, el país, tienen la capacidad de inversión nunca vista, decide tomar una decisión estratégica fundamental. De los 170.000 millones de euros que accedemos en primera fase del Next Generation, decide dedicar un 30% a la transformación digital y un 40% a la transición ecológica. Y esto ya es una declaración de intenciones, porque la media europea debe dedicar solo el 20% a la transformación digital. Y como decía, para mí son dos caras de la misma moneda y lo que tenemos muy claro es que gracias a los fondos de recuperación no queremos volver al estado que teníamos antes de la pandemia, no queremos volver allí. Queremos aprovechar esa oportunidad para hacer esos cambios no coyunturales, a corto, medio y largo plazo para cambiar de golpe el modelo productivo. ¿Por qué qué ocurre? Cuando tú llegas al COVID, porque España es de los países de Europa que sufre más. Pero ¿cuál es la composición del PIB español? Número uno, construcción. Número dos, turismo. Número tres, automoción. Entonces, estamos todos parados y confinados. Obviamente, nosotros paramos absolutamente casi a niveles mínimos la actividad económica. ¿Por qué Finlandia no sufre tanto? En Finlandia llevan toda la vida en medio año a oscuras, teletrabajando y con un sector tecnológico y digital que representa como mínimo el 60% de su PIB. Teníamos muy claro que salir de la crisis suponía cambiar la composición del PIB nacional hacia sectores de mayor economía digital. A partir de ahí diseñamos la hoja de ruta que es la agenda digital, 2025 y actualizada en 2026, cuyos resultados son muy objetivos. Número uno, en este momento España ya tiene una contribución del 22,6%, casi un 23% de la economía digital al PIB nacional en tan solo dos años, creciendo el 20% anual. Eso significa que si la economía digital, que es un horizontal, porque hemos dicho que afecta a todos, fuera un vertical, un sector industrial, sería ya el segundo sector vertical de mayor contribución al PIB nacional solo detrás de la construcción. Por lo tanto, en dos años lo que hemos conseguido es digitalizar todos los sectores de la industria, aparte de que hacer crecer en sí mismo el sector digital, de manera que ya supone un 23%. ¿Es suficiente? No. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al 40%. Por lo tanto, si tú tienes que pasar del 23% al 40%, significa no que tengas que invertir en tecnología, que también, sino que tienes que digitalizar absolutamente todos los sectores de actividad y principalmente el sector industrial, que es lo que nos lastra a nivel europeo. ¿Por qué Europa no tiene un líder de una plataforma digital? ¿Por qué Europa no ha tenido un líder en cloud? Porque cuando ocurre la emergencia de lo digital, y yo lo sé porque en el año 2006 yo fui pionera en crear una compañía de Big Data en Europa, en el 2006 es cuando nace Amazon Web Services, en el 2007 es cuando nos venden el primer iPhone, imagínate, ¿hacia dónde nos tenemos que retrotraer? Vale. Pues cuando nace esa industria, Europa no está mirando a lo digital, porque en el 2008 hay la crisis mundial y Europa está mirando a salvar a su industria. Mientras intentaba salvar su industria tradicional, había otros polos, Estados Unidos y China, que estaban invirtiendo en un conocimiento único que iba a disrumpir el resto de industrias. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Los verticales han desaparecido, solo son horizontales. La diferencia de competitividad entre una empresa y otra son los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de sacar esos datos. Por lo tanto, cuando nos planteamos cómo tiene que cambiar el modelo económico de España en lo cuantitativo, que es seguir creciendo, y en lo cualitativo, cambiar la composición del PIB, tenemos claro que lo más importante es la digitalización. Y ahí desplegamos la agenda digital que tiene varias patas, para ir corto. Una parte de infraestructuras, pero no infraestructuras de conectividad que se las teníamos y las seguimos teniendo. España es líder europeo, el segundo país de Europa, solo detrás de Estonia, que para entenderlos, Estonia es igual que Zaragoza, que lo digo siempre, es que Estonia son un millón y medio de habitantes, en la extensión de Zaragoza, compararla. Bueno, no compares Zaragoza con España. Porque a veces nos dejamos ahí como alumbrar, y acabo de ver el embajador de esto en esta mañana, por eso me ha venido la cabeza. Pero fijaros, España es el segundo país de mayor conectividad de toda Europa. Somos el líder en desplegado 5G. Y al final de este año tenemos el 100% de conectividad urbana y el 85%, casi 90% de conectividad rural. Y esa infraestructura ya la tenemos. Y nos permite, es como si nos pillara la revolución industrial con las vías de ferrocarril que construidas. Pero claro, si solo te quedas con la conectividad y no construyes las otras infraestructuras, no sirve para nada. Por eso cuando se cree mi Secretaría de Estado, que es nueva, el 2020, siempre recuerdo, el 16 de febrero me nombran y el 12 de marzo estamos confinados. O sea, tuve ya una visión, una visión estratégica ese día que decidí, tuve mi día. Pero os lo digo porque se crea desde cero una Secretaría de Estado, no para hacer lo que ella se hacía, que eran infraestructuras, sino para que extraer las otras infraestructuras. La de digitalización, la de inteligencia artificial, la computación cuántica, la infraestructura del emprendimiento digital, la infraestructura del talento. Y en estos dos años hemos explicado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el plan de digitalización de la Administración General del Estado, el plan de digitalización de las pymes con el kit digital, el plan nacional de competencias digitales y una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que nos pone al liderazgo a nivel europeo en computación cuántica, con dos ordenadores cuánticos, dos emuladores, y un High Performance Computing, Mario Nostrum 5, con una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial liderando el desarrollo de la inteligencia ética y la Carta de los Derechos Digitales y con proyectos tan importantes como el Spain Neurotech o todo lo que estamos haciendo de Spain Talent Hub. El resultado es que España estaba en la posición undécima en el índice de digitalización europeo y en dos años hemos pasado a la séptima, es decir, que somos el país de las seis grandes economías de Europa que está más digitalizada. Por delante está Estonia, Luxemburgo, países pequeños, y detrás está París, hay París, Francia, Italia, Alemania y Polonia. Por lo tanto, yo creo que el resultado es muy positivo, pero sobre todo nos está marcando lo que debe ser la senda del futuro. Pues todo lo que nos ha contado Carme ahora mismo necesita la energía, evidentemente, necesita poder trabajar codo a codo con el sector y me gustaría, Rafael, que nos comentaras un poco qué cambios se está viviendo en el sector a niveles de digitalización y un poco cómo está, en qué punto estamos para poder acoplarnos a estos nuevos tiempos que nos ha comentado Carme. Pues gracias Alberto y gracias también a la Fundación y por supuesto, gracias Carme, por compartir mesa, un lujo sin duda. Yo creo que lo has dicho y lo has comentado en varias ocasiones, a veces nos fustigamos un poco como país, pero yo creo que hay que estar orgulloso, por ejemplo, lo que has dicho del tema de conectividad, el tema de digitalización, perdón, me tengo la voz un poco tocada, pero también podemos estar orgullosos, os puedo asegurar, de las infraestructuras de energía que tenemos. O sea, cuando, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se me fue la luz en mi casa. Os puedo asegurar que esto en Europa y en el mundo, desde luego, no es nada habitual. Y eso es porque hemos invertido en infraestructuras, en este caso energéticas, vimos todas las tensiones del gas el año pasado a nivel europeo, en España, gracias a haber invertido en infraestructuras de energía nuevamente, pues nos hemos librado un poco de todo eso. ¿En qué está nuestro sector? Pues nuestro sector está viviendo específicamente una transformación, pero muy importante. Yo creo que ya todos, como ya nadie cuestiona el cambio climático, nadie cuestiona las emisiones. Podría decir que sí, ¿eh? Bueno, algún raro, pero cada vez menos. El tema es, y yo lo has dicho también, en los fondos europeos una buena parte iba también para transformación ecológica. Nosotros como empresa energética, empresa que emite, que tenemos emisiones de CO2, pues también tenemos que aportar nuestro granito de arena y lo hemos hecho públicamente. Hemos dicho en el mercado que en el 2050 tendremos cero emisiones, lo ha hecho la Unión Europea y por tanto tenemos que cumplir nuestra ruta ahí. Y nuestra ruta tiene, pues, también esa... Yo siempre recuerdo que somos una empresa de 180 años. No encuentro ninguna empresa más antigua que la nuestra. A nosotros que nos hablen de transformación, pues nos viene como que ya lo tenemos bastante por la mano, ¿no? A nivel de transformación, si nosotros estamos en toda la cadena de valor, desde la generación, donde tenemos que huir de las fuentes fósiles, digamos, sobre todo carbón, las de alta emisión, tenemos que ir a fuentes renovables, estamos haciendo fuerte inversión en activos renovables. Las fuentes renovables están muy bien porque no requieren combustible, no contaminan, pero también tienen sus dificultades porque estamos viendo, pues, no hace viento todos los días cuando uno quiere ni hace sol todos los días cuando uno quiere. Por tanto, tienes un reto porque no hay que olvidar que todos queremos ser muy... o, lógicamente, no queremos emitir, pero también queremos una garantía de suministro y le queremos una energía a precio competitivo. O sea, no puedes descarbonizar sin asegurarte de que tienes una energía, repito, a precio competitivo y seguridad de suministro, que la gente cuando encienda la luz o cuando encienda el aire acondicionado o quiera cargar su vehículo eléctrico tenga disponibilidad. Por tanto, es importante también desarrollar algunas capacidades en temas de almacenamiento. En temas de distribución, pues, tanto en gas como en electricidad, tenemos también nuestra senda. En gas, que la gente interpreta como que efectivamente es una fuente de emisiones, tiene una oportunidad muy importante en todo lo que es el biometano. Tenemos unas infraestructuras que nos han venido muy bien en muchos momentos y que hemos hecho una inversión como país respecto, pues, tenemos que darle futuro, tenemos que darle continuidad y España tiene un potencial en desarrollo de biometano que son emisiones de metano que se van a la atmósfera y ahí se quedan y el metano también produce efecto envernadero que podríamos reutilizar y podemos inyectar a las redes de gas. Con lo cual, tenemos un doble objetivo. Con lo cual, el neto en emisiones es cero. Hay que hacer una transformación de las redes de distribución de gas para que acepten tema de biometano y para que también podamos vehicular hidrógeno. En el mundo eléctrico, para qué contar, fijaros en la electrificación del parque móvil. Se está produciendo un fenómeno de toda la energía que mueven los vehículos que circulan por nuestro país, pues que ahora mismo esa energía está en las estaciones de combustible, en la gasolina, en el gasoil. Toda esa energía, conforme se va electrificando el parque, habrá que hacerla pasar por las redes de distribución. Por tanto, ese es un efecto que de alguna forma te va a afectar en el diseño de las redes, de alguna forma te va a afectar en las inversiones que haces, en los mantenimientos que haces. Y por supuesto también estamos viendo, además España es un país con mucha radiación solar, que el tema del autoconsumo está pegando fuerte y además es lógico. Es verdad que somos un país que tenemos bastante construcción vertical, pero que tiene una casa, dice, oye, yo me pongo las placas y empiezo también a generar. Y no solo genero para mí, sino que en algún momento puedo decir, oye, la energía que a mí me sobra cuando yo no la consumo, la inyecto a la red. Pues fijaros cómo cambia la red. De un momento donde tenías una red eléctrica con grandes centros de producción, de generación y unos centros de consumo en ciudades o industrias, de repente empiezan a aparecer puntos de inyección diferentes en temas de autoconsumo o instalaciones más pequeñas, comunidades. Entonces, toda esa configuración os puedo asegurar que afecta a la forma que tiene la red, a cómo la operamos a cómo la diseñamos. Y para acabar ya toda la cadena de valor de energía, hablemos del cliente. ¿El cliente qué espera? Pues espera, lógicamente, productos nuevos, por ejemplo, el autoconsumo. Espera que tengamos unos canales de comunicación con ellos que vayan más allá del tradicional call center. Esperan información, quieren transparencia, quieren productos competitivos. Y ahí nuestra obligación es conocerles, adaptarnos a lo que el mercado nos demanda. Todo esto, insisto, es una transformación importante, requiere unas inversiones muy importantes, están en nuestro plan y bueno, un camino interesante nuevamente. Quería volver a ti, Karma, porque es verdad que en todo lo que habéis comentado me gustaría señalar un poco, ya que estamos hablando de digitalización y de energía, sí me gustaría saber qué necesidades tiene este proceso de digitalización a nivel energético. Porque me imagino que es uno de los puntos clave de todos estos avances que nos has comentado en la primera pregunta. Así es, es un buen punto, porque estas dos palancas que se suman, que hay sinergias, pero las ve como muy aisladas y nada más lejos de la realidad. En primer lugar, cuando hablamos de la agenda España digital, uno de los hitos es que a través de la digitalización de España vamos a reducir un 10% las emisiones de CO2 de la industria española en general. Evidentemente, no es posible rediseñar procesos en clave, pues, digamos, procesos de economía circular sin la digitalización. Y el ejemplo que has dicho tú es espectacular, es una industria que se ha tenido que reinventar del cero al cien alrededor de lo digital, cambiando las fuentes de suministro y los procesos internos. Pero, por lo tanto, la digitalización es imprescindible para conseguir la eficiencia energética, es imprescindible para consumir un consumo inteligente, para poder personalizar y desificar el dimensionamiento de las redes, pero hay algo que la gente aún no está midiendo y también lo tenemos que hacer y ha sido una de las aportaciones más innovadoras de España, que es empezar a medir el impacto energético de la propia tecnología. Estamos viendo últimamente la emergencia de la inteligencia artificial. Estamos viendo que en España vienen los principales proveedores de nube, de cloud, instalando sus data centers, o sea, las grandes compañías multinacionales de data centers se han instalado todas en España sus regiones cloud, sus data centers más importantes, otra vez hay una empresa multinacional que propone crear un data center que ocupa siete campos de fútbol. ¿Y eso por qué viene en España? Por dos razones, una porque España es el punto de menor latencia de conectividad entre Estados Unidos y Europa, porque tenemos cinco cables submarinos, dos por nuestro presupuesto atractivo como país, la capacidad también de nuestros expertos, ingenieros y coacción digital, pero también porque es el país que tiene la energía más barata o de las más baratas de la Unión Europea y eso es una decisión política y tenemos que seguir siendo así, pero nosotros queremos ir más allá. La evolución tecnológica actual no es sostenible al consumo energético que existe hoy en día en tecnologías como blockchain o la inteligencia artificial, no es sostenible, es decir, los large language models, es decir, el chat GPT, consume una capacidad de cálculo enorme, necesita una cantidad de agua para refrigerar los data centers que procesan esos modelos que no es sostenible, es decir, estamos en el chat GPT, el chat GPT4, llegó el 5 y el 6, aquí no tenemos capacidad. Por lo tanto, y hace ya dos años, España lanzó el Plan Nacional de Algoritmos Verdes. Le estamos diciendo a la industria tecnológica, voy a empezar a medir tu huella de carbono, porque el problema no es resolverlo como lo estamos resolviendo, por ejemplo, las GAT, donde estamos eficientando los data centers, reduciendo 80% de la refrigeración yendo que no mides pues ya data centers integrados, sostenibles, producido un 45% de consumo. No se trata de reducir el problema cuando ya está procesándose el algoritmo en un data center, luego exigir que se alimente fuentes renovables, que no emita CO2, que no emita calor, no, 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 lo tenemos que definir por diseño, tenemos que diseñar algoritmos verdes por diseño, es decir, que ya el propio diseño del algoritmo no necesites 100 nodos, necesites 10, y el ejemplo es el cerebro humano, el cerebro humano, si un chat GPT te procesa un trillón de nodos, el ser humano son 3 trillones, y alimentamos el cerebro humano con un bocadillo, es decir, con 110 gramos de glucosa, hacemos funcionar un cerebro entero, ¿vale?, durante 24 horas procesando 3 trillones de neuronas, ¿vale?, por tanto, emulemos a la naturaleza, o sea, hay un recorrido enorme, tú necesitas tener un sistema tan ineficiente como el blockchain, o tan ineficiente como los modelos del lenguaje, para poder evolucionar la industria tecnológica, si no le podemos ya empezar a cortapisas y exigencias de transparencia y de eficiencia energética a la industria tecnológica, van a hacer el GPT al 4, 5, el 10, luego le pasarán el problema a la industria energética, entonces, ya poniéndose un poco, cuidado, esto no va por ahí, estamos desarrollando una cátedra de inteligencia edificial y sostenibilidad donde vamos a empezar a diseñar un modelo de impacto energético de la tecnología y de la misma manera que a las empresas se les va a pedir que tengan su impacto medioambiental, le vamos a pedir también a la industria tecnológica su impacto medioambiental, yo creo que esto es absolutamente clave para el mundo que viene. Quiero preguntarle también, Rafael, has hablado de autoconsumo, has hablado también de cómo los clientes ya se benefician de ver la factura no tradicionalmente en el sobre, ya lo ven de manera digital, incluso cómo hacéis el análisis de todas las redes, ¿en qué momento? Yo creo que me gustaría en qué punto exacto estamos de digitalización en el sector energético para un poco contextualizarlo al igual que ha hecho Carmo. Bueno, yo creo que siendo ambiciosos nunca puedes estar contento con tu nivel, pero sí que yo creo que llevamos muchos años ya haciendo una inversión importante. Aquí hay algún tema también que nosotros somos una empresa que la inversión, según el modelo regulatorio, pues la inversión en infraestructuras luego te permiten, te la reconocen en forma de ingresos. Un tema curiosamente que nos ha costado con el Ministerio es que yo lo que estoy invirtiendo, por ejemplo, para soluciones cloud o para soluciones de tecnología también es parte de la infraestructura de red, también es parte de la infraestructura eléctrica, porque es que sin esa, lo que os decía, imaginaros, una red que está en un equilibrio constante y en tiempo real como la red eléctrica, que no tenga tecnología y que no puedas estarla monitorizando y actuando sobre ella en tiempo real, pues realmente no eres, o sea, no puede operar con esta complejidad que estamos diciendo y con estas, se cambia la topología y cambia la forma de la propia red. Pues uno de los temas era esto, oye, que yo estoy invirtiendo en tecnología, llevamos años invirtiendo en tecnología, lo que pasa es que el ritmo es insaciable, o sea, la verdad es que los cambios tecnológicos, el otro día teníamos un ponente en un acto interno que decía, es que esto ya no va de velocidad, va de aceleración, dice, pero va de aceleración, la aceleración, o sea, ya es como la tercera o la cuarta derivada, ya no sé, el nivel de digitalización es importante, pero el campo no tiene límites, nosotros, ¿dónde lo aplicamos? Antes hablaba de los activos, o sea, gracias a que tenemos fuerte, todo el mundo digital, al final, siempre hay detrás algún tipo de infraestructura, sea en forma de data centers y luego la energía que mueven los data centers que también son infraestructuras, hay que construir centrales de generación en el formato que sea, sea eólica, solar, lo que sea, pero hay unos activos y lógicamente todos los activos que controlan las redes, todos esos activos actualmente, lo que os decía, están ya digitalizados, ya todos tienen una CPU, todos tienen un módulo de comunicación y todos nos van enviando información que nosotros tenemos que ser capaces de analizar y tomar decisiones en base a toda esa información. El campo es, ya os decía, infinito, nos permite, por ejemplo, hacer una mejor previsión de cuál va a ser la demanda de nuestros clientes y ajustar cómo ofertamos la energía, nos permite dimensionar las redes, nos permite anticipar cualquier problema que pueda haber en la red, hacemos predicción de averías, aquí va a haber un problema y en vez de mandar a, como se hacía antes, tenías unas especificaciones técnicas y decían, oye, hay que hacerle este tipo de operación cada seis meses, esta cada año, ahora te permite, en base a toda esa información que recopilamos, tomar decisiones, a lo mejor este no lo tocas en tres años y el otro que te diga tres meses lo haces cada semana, ¿vale? Un poco, lo pongo el ejemplo porque esa información nos permite tomar decisiones y actuar, eso nos permite ser eficientes, lógicamente, que siempre es importante, primero, es una eficiencia que primero, nos viene bien la cuenta de resultados, pero segundo, tarde o temprano por el modelo regulatorio repercute a los clientes, por lo tanto, ser eficiente en la energía también tarde o temprano acaba en la factura del cliente, ¿no? Y eso es importante, insisto, la parte de activos y por supuesto, si tú eres capaz de anticipar cualquier avería o cualquier problema, pues mejorarás también la calidad de suministro, que ya es elevada, repito, y hay que estar orgullosos de nuestras redes, pero todavía ahí hay un punto de mejora. En el mundo del cliente, lo que hemos dicho, conocer al cliente es el sueño de todo comercial, dice, oye, ¿qué es lo que me piden los clientes y cómo yo puedo, cómo yo puedo, digamos, hacer la mejor oferta, hacer los mejores productos, etcétera. Pues toda esa información que hoy recopilas de los clientes y que eres capaz de analizarla, de explotarla, de definirla y de sacarla al mercado, nuevos caras de comunicación que decía también, es decir, el mundo es infinito, repito, el campo es infinito. Seguimos trabajando, yo creo que estamos bastante bien, pero hay que seguir. He señalado aquí un tema que comentabas, Carma, que me parece súper interesante, ahora mismo en el sector energético empieza a haber un problema de demanda, ¿Dónde encontramos la demanda? Porque con todo el desarrollo, con toda la generación que queremos poner renovable, donde vamos a encontrar los clientes. Hablabas de los data centers, me parece uno de los puntos más interesantes para poder satisfacer toda esta generación renovable y todas estas nuevas tecnologías que se quieren aplicar. Quiero que me cuentes un poco cómo es las conversaciones interministeriales y demás, ¿qué hacéis para poder convencer a las grandes empresas multinacionales que quieren instalar los data centers aquí? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el proceso que os piden y que se busca un poco? Yo creo que, bueno, en España el último año se ha dicho poco porque se cuenta poco lo bueno, pero el último año ha habido más de 12 compañías multinacionales que han hecho inversiones directas en nuestro país para generar más de 130.000 puestos de trabajo en los próximos 5 a 10 años. Desde centros de ciberseguridad, desde centros de más de, en el ámbito de los gemelos digitales, desde, como ha sido reciente, pues, Marx con el hidrógeno verde, todo el tema del diseño de chips y semiconductores de Cisco en Barcelona, recientemente Broadcom, empresa matriz de VMware, ha anunciado que invierte en España para crear una fábrica de sustratos de semiconductores en nuestro país, y os voy a dar millones de ejemplos vinculados a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que ocurre ahora? En primer lugar, hoy en día la batalla es global, ¿vale? Estamos hablando de una batalla que es geopolítica, la tecnología ya interviene en la geopolítica, la tecnología cambia el equilibrio de poder, entre ciertos países que tienen ciertos componentes críticos que pueden ser materias primas, o ciertas capacidades críticas como es Taiwán con el tema de los semiconductores y los chips, o ciertas capacidades intelectuales críticas porque tienen ingenieros y nosotros no tenemos ingenieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta batalla ya es global. La pandemia pone manifiesto que Europa tiene una excesiva dependencia en la cadena de suministro tanto de China como de Estados Unidos y toda la estrategia ahora europea de reindustrialización que corresponde precisamente al eje 1, pelar 1 de la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea es la reindustrialización de Europa y lo que hemos acuñado como autonomía estratégica abierta, open strategy autonomy, ¿vale? Que no significa una autarquía de que yo solo quiero a los europeos con los proveedores europeos, no, no, no. Estamos diciendo yo voy a aumentar la competencia, necesito tener capacidades propias para no depender de situaciones críticas ni con China, ni con Estados Unidos, ni con África, ni con Latinoamérica, y eso supone un cambio en cómo se han hecho las cosas hasta ahora porque Europa no había delegado, había abdicado partes de su proceso productivo absolutamente solo por precio en otras geografías, ¿no? Y luego tenemos toda la escasez de, por ejemplo, los microchips a nivel mundial o incluso en el mundo fotovoltaico si China dejara de producir células fotovoltaicas se termina la capacidad fotovoltaica de toda Europa, por lo tanto, tenemos que recuperar esa capacidad industrial que nos había caracterizado y para eso esto es una batalla global y por lo tanto, la batalla está en cómo haces que tu país sea atractivo, sobre todo para el talento porque el bien más escaso es el talento y en un mundo que puede teletrabajar la clave de que se estén trabajando desde España o desde Singapur o desde Silicon Valley depende de muchísimas cosas. ¿Qué hemos hecho en España desde esa saqueta de Estado para cambiar la percepción que tenía España en el mundo? En primer lugar, toda la inversión que hemos visto energética es importantísima el mundo lo tiene en cuenta toda la apuesta que hemos hecho de liderar cambios tecnológicos desde Europa también pero hay tres temas fundamentales. Hasta ahora la gente tenía que decidir entre vivir bien y trabajar mal entonces la gente estaba en España viviendo bien y trabajaba mal porque no había puesto esos trabajos calificados o entre trabajar bien irse fuera y vivir mal. España ahora se puede vivir bien y trabajar bien porque lo que estamos haciendo es ser un país atractivo para los inversores atractivos para el emprendimiento y atractivos para el talento. El hecho de que España sea líder en conectividad de banda ancha y que de cualquier pueblo desde Soria hasta Melilla Canarias Albacete y cualquier presupuesto capital de provincia tú puedes estar con banda ancha ultra rápida puedes teletrabajar para Silicon Valley sin ningún problema. España ha sido el cuarto país preferido para teletrabajar durante la pandemia y todo esto lo hemos aprovechado vamos a crear nuestro competición de país un país que tiene los recursos importantes para la economía digital energía a buen precio y conectividad de banda ancha disponibles a todo el mundo vamos a seguir invirtiendo en servicios públicos porque la clave es servicios públicos que yo pueda ir por la calle y no me tiran un tiro porque hay seguridad personal que yo pueda atenderme en un buen sistema de salud que tenga acceso a universidades públicas de calidad y luego vamos a hacer dos cosas importantes vamos a cambiar el clima de negocios y lo hemos hecho con tres leyes la ley CREA y CRECE la ley de morosidad y sobre todo la ley de startups y la ley de startups está siendo muy atractiva a nivel internacional para atraer a los inversores que quieran invertir en proyectos tecnológicos pero para ir también a los emprendedores y a las grandes empresas y fondos internacionales y el segundo atraer a los emprendedores que son los líderes de esta economía digital porque tú puedes tener infraestructuras pero eso no hay casos de uso no hay aplicaciones para el consumidor eso no genera atracción y luego el tema del talento y queremos ser un país atractivo para el talento y ya lo estamos siendo entonces lo que estamos viendo ahora es que España es un país confiable un país que genera oportunidades para los emprendedores genera seguridad para el talento que puede vivir aquí con calidad de vida y eso para mí es un factor diferencial y en eso es lo que estamos viendo que valoran las empresas internacionales estabilidad jurídica estar en Europa tener socios de confianza buenas relaciones con Estados Unidos la oportunidad de Latinoamérica que también es uno de los pilares de la presidencia europea y todo esto está convirtiendo en España en un país muy atractivo importante también temas que lo veremos después de ciberseguridad y sobre todo la capacidad de desarrollar ese talento que la industria necesita aún no estamos allí es decir en este momento existe cuatro veces más demanda de puestos de trabajo cualificados en España qué oferta disponible pero por ejemplo en el último año todas las porque una cosa importante que no estamos olvidando España está creciendo como sabéis cuatro veces más que la media europea lo está haciendo con la mínima inflación de toda la zona euro lo está haciendo con los mínimos costes de energía y está generando empleo neto hemos superado veintipico millones de euros históricos hay veintipico millones de empleos cifra histórica pero es que además son empleos de calidad porque en estos momentos más del veintisiete por ciento de las nuevas altas de la sociedad social lo son en sectores tecnológicos digitales y de ciencia y por último el hecho de que vengan estas empresas es porque le hemos dicho al mercado cuáles eran las apuestas de país que son los PERTES ¿qué son los PERTES? el plan de recuperación transformación y resiliencia en la generation te cubre el horizontal plan de conectividad plan de transformación de las pymes pues ya que sé la salud todo lo que es horizontal pero el gobierno ha hecho algo que no se hace nunca en el sector público y digo que yo vengo del sector privado es hacer apuestas normalmente los gobiernos le hacen repartir un poco para todo el mundo que todo el mundo esté contento y al final al final eres mediocre en todo pero no eres excelente en nada y esto nos ha pasado tradicionalmente como país ¿qué ha hecho este gobierno? hacer apuestas que son los PERTES que son doce apuestas por doce macro sectores de actividad económica no de presente sino de futuro el vehículo eléctrico conectado el hidrógeno verde la salud digital el PERTES del aureoespacial el PERT naval el PERT de la economía de los cuidados el PERT de la agrotecnología el PERT de la inteligencia artificial en español todo eso le estás diciendo al mercado privado el PERTESHIP doce mil millones de euros voy a dedicar al PERTESHIP siendo el país que dedica más dinero de toda Europa en recuperar una capacidad que teníamos como España en los años 80 y 90 que era capacidad de diseño y producción de semiconductores pero esto cuando tú lo dices lo que haces es efecto arrastre efecto arrastre de gracias a empresas líderes que lideran esa transición arrastre de la economía de las pymes pero arrastre el sector privado si yo sé que el sector público va a invertir doce mil millones de euros en algo va al sector privado se suma y multiplica y eso es lo que hemos hecho y por eso España está en el mapa que no estaba yo lo que espero es que estas apuestas nunca son apuestas a corto son apuestas a largo o sea tú no puedes cambiar el modelo productivo en 24 horas ni en tres años necesitas seis u ocho pero si no lo haces hoy nunca va a ocurrir yo creo que en este momento la razón por la cual España está siendo tan atractiva para la inversión directa es por todo este conjunto de cosas que tienen toda una coherencia pero que una sola pieza no es suficiente pero yo creo que tenemos el privilegio de poder vender al país no como el país donde se asamblaban los coches baratos ya sino el país donde está el talento que necesito para la economía digital quería pasar comentar el tema de ciberseguridad pero antes quería hacerte una pregunta que no quiero pasar sin ella que es en el sector energético esperamos que haya estos grandes avances que se está comentando Carma unas grandes revoluciones que nos vamos a encontrar a ver si nos puedes hacer un poco esta bola de cristal que nos vamos a encontrar en los próximos años que nos esté hablando ya bueno si lo supiera probablemente invertiría en ello y me forraría pero dicho esto tenemos muchos desafíos muchos retos importantes y hay desafíos tecnológicos que hay que resolver lo que os decía la tecnología de almacenamiento cuando tú tu matriz de generación es principalmente renovable necesitas un soporte para esa red y el tema del almacenamiento sin duda es un tema a desarrollar porque hoy en día si tú quieres recordemos en todo momento lo que hemos dicho al principio descarbonización sí pero competitivo y fiable entonces si tú quieres ser fiable necesitarás almacenamiento y si quieres almacenamiento y si quieres además ser competitivo económicamente porque sabemos lo que le pasa a la economía cuando la energía sube los precios le pegas a toda la a toda la matriz de precios tienes también que toda tu tecnología de generación y almacenamiento tiene que estar a un precio competitivo a día de hoy ni escala ni está a precio competitivo a día de hoy todavía hay que desarrollar hay un reto ahí importante el otro tema que todo el mundo habla también y es importante y es una apuesta de inversión también pública y canalización a través del PERTE es el tema del hidrógeno en el hidrógeno hay que desarrollar tecnología porque nuevamente hablas de electrolizadores etcétera pero siempre son a pequeña escala realmente en cada y además en cada o sea en cada vez que uno hace una transformación energética paso de cojo electricidad renovable la transforma hago una electrólisis genero hidrógeno el hidrógeno lo tengo que almacenar luego lo vuelvo a consumir en cada uno de estos cambios de estado físico se produce una pérdida de eficiencia por tanto el tener una capacidad de generar hidrógeno de acumular hidrógeno de transportar el hidrógeno de forma eficiente también es un reto porque repito otra vez los tres pilares no puedes evitar los otros dos si no eres fiable y no eres económicamente viable no tiene sentido a día de hoy retos tecnológicos yo creo que son en cuanto a tecnología propia de lo que es la energía el tema del gas renovable nosotros lo vemos ya como una tecnología que ya existe y que es un camino es un atajo digamos para también reaprovechar y darte fiabilidad la componente de fiabilidad a un precio también razonable es un tema que la tecnología ya existe y simplemente es voluntad de inversión y de desarrollo ¿vale? Hay dos temas que no me quiero escapar sin hablar y ya la verdad es que hemos avanzado bastante porque hemos abordado muchas cosas y el tema lo decías tu karma era la ciberseguridad ¿en qué punto estamos? ¿cómo podemos hablar en esta fase de digitalización donde cada vez estamos con más aparatos inteligentes que ahora hablaremos de inteligencia artificial ¿cómo podemos transmitir a la gente que se está avanzando a la misma velocidad en temas de ciberseguridad? No podemos hablar de digitalización sin ciberseguridad a medida que tú vas aumentando el perímetro de la digitalización porque la digitalización va llenando absolutamente todos los procesos de negocio y todas las actividades humanas y industriales aumenta el perímetro de riesgo y al aumentar el perímetro de riesgo hay más riesgos de ciberseguridad y pongamos en contexto lo que es la ciberseguridad hoy en día en primer lugar es el crimen organizado número uno del mundo o sea por delante del narcotráfico y de la prostitución o sea estamos hablando de cibercrimen organizado ¿vale? después la ciberseguridad requiere una visión geopolítica y ahora no puedes hablar de defensa nacional sin hablar de ciberseguridad y ha habido un cambio en la naturaleza de los delitos de ciberseguridad porque además lo hemos visto en la pandemia que se ha multiplicado por tres no solamente el número de incidentes de ciberseguridad sino su naturaleza y su complejidad aparte de que como es un ciberseguridad organizado pues ya existen en la web pues casi franquicias de ciberdelito ¿no? y ya estamos muy lejos de la visión romántica de las películas que es un chaval en el ordenador hackeando la Casa Blanca olvidar es eso nada hay todo en la industria hay intereses incluso de gobiernos que utilizan la ciberseguridad para pues intervenir en procesos democráticos o para acceder a pues secretos industriales o estrategios de un país por lo tanto forma parte de ya de la seguridad nacional y se habla del mando único del ciberespacio porque también antes la ciberseguridad o los ciberdelitos pensábamos que eran delitos cibernéticos en el espacio cibernético y ya no es así existen delitos cibernéticos en el espacio físico los ataques cibernéticos en infraestructuras críticas puede ser un cable submarino o una central eléctrica son a través de la ciberdelincuencia por lo tanto ya existe toda una fusión entre ciberdelitos ciberseguridad yo digo que más que ciberseguridad tenemos que hablar de ciberdefensa y está clarísimo que tenemos que prevenir invertir invertir muchísimo en ir siguiendo esa carrera de que ahora se inventa una cosa y vienen los malos y también la inventan y siempre estás haciendo esa carrera en España estamos muy bien España es en este momento el cuarto país más ciberseguridad del mundo a la par con Corea del Sur con Japón nos adelantan Estados Unidos Israel pero evidentemente significa que no existe el riesgo cero ni muchísimo menos ni muchísimo menos estamos todos siempre alerta desde varios ámbitos el ámbito de la mesa social del Estado y el ámbito de las empresas privadas ¿qué estamos haciendo desde el gobierno de España? en primer lugar la ciberseguridad de un país como siempre depende del eslabón más débil a nivel de administración pública el eslabón más débil no es la administración general del Estado es un ayuntamiento donde el concejal del ayuntamiento con un ordenador personal abre un correo allí hay un antivirus entra en la red y hackeas el sistema del ayuntamiento por lo tanto ¿qué hemos hecho? hemos invertido 3.000 millones en la modernización de la administración general del Estado y hay 1.000 millones de casos únicos especialmente a la ciberseguridad no solamente con el SOC que es el sistema de desmonetización permanente de eventos de ciberseguridad de la administración sino también trasladado a las administraciones autonómicas y al entorno local a nivel privado la ciberseguridad no está el problema en Naturgy o en Preserver 75 estará en la PyME que invierte menos de un 3% de su presupuesto en ciberseguridad y que hemos hecho allí desplazado el kit digital para llegar a todas las PyMEs de nuestro país donde una parte importante es también inversión en ciberseguridad por lo tanto siempre tenemos que entender que hay distintos niveles de riesgo yo tengo la suerte de presidir y el honor de presidir el Instituto Nacional de Ciberseguridad donde nos encargamos de ayudar al sector privado estamos nuevamente conectados con las grandes empresas haciendo ciberjuegos challenges formación etcétera y luego tenemos algo muy importante que es el teléfono 017 porque la ciberseguridad nos afecta también a título individual o sea el 017 es el teléfono de la ciberseguridad de España gratuito de 8 de la mañana a las 12 de la noche donde cualquier persona cualquier PyME cualquier padre cualquier educador puede hablar consultar y le resolverán problemas de ciberseguridad desde que no sé si mi hijo está enganchado a los videojuegos porque lleva 6 horas conectado que mi hija ha recibido un ataque de grúmino de sexting a través de internet al entrar en TikTok o porque soy una PyME y me doy la sensación que he pagado una factura falsa todo este abanico de posibilidades se resuelve a través de un teléfono gratuito de otras hay psicólogos hay expertos en ciberseguridad hay de todo tipo y estamos atendiendo 10.000 llamadas al mes durante la pandemia que fue cuando lanzamos este teléfono el 90% eran reactivas era uy lo que me ha pasado ayúdame a resolverlo pero hoy en día y es muy importante esta conciencia de ciberseguridad el 50% son preventivos y el 50% reactivos es decir el padre que dice quiero darle un teléfono a mi hija de 12 años ¿cómo lo tengo que configurar para control parental? y esta conciencia la tenemos que trasladar también a las pequeñas y medianas empresas porque es imprescindible porque tenemos 3 millones de PyME y no podemos tener 3 millones de PyME que no son ciberseguras lo estamos haciendo con el kit digital lo vamos a hacer también pues ayudando a la formación y a la certificación en ciberseguridad a nivel nacional todo lo que son las clouds y la gestión de los datos privados y personales de los ciudadanos están en clouds ciberseguras con un esquema nacional de ciberseguridad en España que le hemos aumentado el nivel de exigencia y luego a nivel europeo todo eso también tiene una relevancia enorme tenemos varias directivas europeas una se llama la NIS 2 que es un tema de ciberseguridad en el mundo del software pero ahora una de las prioridades estratégicas de la presencia europea es desarrollar un expediente legislativo que es la Cyber Resilience Act que es la ley de ciberresiliencia que afecta no solamente al software también afecta al hardware por otra parte tenemos un instituto europeo que está en Rumanía que se llama INISA que está diseñando las características técnicas para tener clouds ciberseguras y luego estamos hablando también de otros mecanismos como el ciberseguridad por lo tanto realmente la ciberseguridad en este momento forma parte de una gran inversión pública por supuesto a raíz del conflicto de Rusia con Ucrania eso se ha aumentado y tenemos muchas dimensiones de la ciberseguridad las infraestructuras críticas que son fundamentales pero también como la ciberseguridad está ingiriendo en los procesos democráticos y en los valores democráticos empezando por pues las fake news y la injerencia de partidos estamos hablando de que algo es absolutamente transversal y que lo tenemos que ver desde un punto de vista económico porque el daño de la ciberseguridad cuando una empresa pequeña le tiene un ataque de ciberseguridad no solamente es los datos que le pueden haber robado o encriptado es los meses que va a tardar en volver a tener actividad y también la desconfianza que tiene en el proceso digital es muy importante que lo pongamos en el foco y lo estamos poniendo en el foco antes de pasar a hablar de inteligencia artificial que me lo he dejado para el final me gustaría saber en todo lo que nos ha contado Karma cómo afronta una compañía como Naturi todos los retos de ciberseguridad y por si nos puedes poner un poco los ejemplos de todo lo que estáis haciendo en este sentido bueno yo creo que el modus operandi que tienen estas esto es toda una industria como bien ha dicho Karma y hay un mercado que además tiene unas inversiones muy fuertes en tecnología o sea siempre van en avanzadilla ellos y hay un negocio realmente complejo ellos venden empresas comprometidas el otro te hace el ataque realmente es un modelo de negocio espectacular o sea desgraciadamente para el mal y el problema que tiene es que es muy rentable ayer decía la vanguardia no sé dónde saca muy bien esta información decían que ya a nivel mundial están cerca del billón de dólares el trilión americano o sea casi el PIB de España para que nos hagamos un poco la idea ¿no? del volumen de negocio en el que estamos ¿no? ¿cuál es el modus operandi? provocar el mayor daño posible generar una situación desesperada que fuerce al afectado a pagar un rescate es verdad que inicialmente o hace algunos años los principales al principio sí que iban más contra el individuo te secuestraban en el ordenador te pillaban te pillaban fotos lo que fuera y te hacían una extorsión y te pedían pues yo qué sé 500 euros pero claro empresas como la nuestra que nos puedo asegurar que tienen estudiada nuestra cuenta de resultados saben el nivel de impacto que pueden tener saben el nivel de criticidad que tenemos nos tienen en el foco nos tienen permanentemente en el disparadero y además tanto tanto delincuentes como en este caso el mundo como estados o sea cuando ha habido una cuando la invasión de Ucrania cualquier país que publicaba un envío de armas ya había grupos activistas rusos que te detectabas que te estaban te estaban investigando te estaban buscando las cosquillas de punto de vista nuestro por tanto la sensibilidad es máxima y está a todos los niveles de la compañía yo ahí la verdad que liderando la función de sistemas y por ende la de ciberseguridad hay un tema que no me cuesta nada ya al principio te costaba un poco ahora no me cuesta nada es la parte de concienciación creo que estoy súper satisfecho de cómo tenemos a toda la compañía absolutamente concienciada con estos temas nosotros lo enfocamos un poco en esos tres pilares uno desde luego es la concienciación porque como había dicho Carmen te puede entrar un email el más inocente y ya tienes el mal dentro y ahí luego pueden buscarse la vida insisto provocando el mayor daño posible hacemos una inversión muy importante en temas de tecnología tenemos que estar a la última y por supuesto todo el tema de resiliencia que es decir oye voy a pensar que me han atacado y voy a ver cómo trabajo una vez me hayan atacado ¿vale? y ahí pues claro tienes que tener oye qué pasará con los datos de los clientes qué pasará con mis sistemas de operación de la red esto que os decía de que actuamos en tiempo real sobre la red imagínate que no tiene el sistema que actúa en tiempo real sobre la red es importante también que cuando hacemos los diseños y cuando hacemos los despliegues tecnológicos lo tengamos en cuenta la ciberseguridad como un check una parte sin la cual no puedes hacer ningún tipo de despliegue tecnológico ¿vale? ocupación permanente inversión también y bueno desde nuestro punto de vista ya os digo pero es que no puedes como bien ha dicho Carma no puedes digitalizar si no tienes este aspecto en cuenta y desde luego vamos a digitalizar o sea que tienen que ir muy de la mano yo os lo por una anécdota perdón Carma el chat GPT salió y ahora si quieres hablaremos el chat GPT salió en noviembre del año pasado a la semana de salir me pasaron ya algunos chats de gente que pedía oye chat GPT explótame la vulnerabilidad de windows no sé qué y el chat GPT o sea gente de hackers pidiéndole al chat GPT que le genera código para vulnerar para atacar una vulnerabilidad digo esto por lo de la tecnología que hablábamos antes a lo mejor es una anécdota nos puedo asegurar que este tipo de industria invierte decididamente en diversión y luego hay un punto que yo creo que lo ha dicho muy en Carma el tema de que esto hay que verlo a nivel global hay un problema con esto y es un problemón y es que es muy rentable el mal pero además te sale gratis porque los ataques te los hacen desde cualquier parte del mundo y muchas veces desde países donde no tienes convenio de extradición y donde es muy difícil hacer la persecución penal de todo esto entonces sí que yo creo que como casi a nivel mundial deberíamos tomar otro tipo de medidas que nos exceden desde luego como empresa desde luego como país pero que es un tema a tener muy muy en cuenta pero quería añadir que en este mundo que ha dicho es muy importante de esta parte de concienciación a veces los ataques no son porque hayan sido sofisticados sino es que digamos es como si entran a tu casa porque has dejado las llaves puestas en el pomo de la puerta porque es que hay gente que es que ni se protege desde que tenemos que tener mucha conciencia y luego lo que estamos haciendo desde el INCIBE que lo he comentado que es muy importante que es que estamos intentando además que se desarrolle mejor y de una manera más potente la propia industria de ciberseguridad española en España hay como unas 2.000 empresas pero son muy pequeñitas entonces lo que estamos haciendo es invertir 500 millones de euros para ayudar a la industria de ciberseguridad española a crecer y aumentar hemos hecho un concurso de compra pública innovadora de 220 millones de euros vamos a invertir 191 millones de euros en crear incubadoras de empresa del entorno de la ciberseguridad pero yo creo que también en esta fase de autonomía estratégica es importante que Europa tenga empresas potentes de ciberseguridad que son básicamente americanas y rusas es decir que al final incluso es como un poco contradictorio yo creo que aquí es importante la conciencia de los niveles desde la propia conciencia de los datos personales que nuestros hijos no den se bajen aplicaciones que pueden hacer a todos los datos para hacer vídeos musicales no tiene ningún sentido y después también toda la parte de las pequeñas empresas y la labor que están haciendo la industria y lo sabe muy bien nadie puede combatir esto solo estamos haciendo eso en red tanto sector público como privado y a nivel europeo en alertas comparientes nosotros acabamos de aprobar un proyecto que se llama RETEC que son redes de especial tecnológica de inteligencia artificial y ciberseguridad a nivel español hemos promovido desde la sedia y hemos creado ya tres redes de ciberseguridad juntando todas las autonomías españolas porque en eso también como España somos así cada uno iba poco en su seta digo no aquí es algo que tenemos que coordinar a nivel nacional y estamos desplegando pues unos 300 millones de euros en crear estas tres grandes redes especializadas por ejemplo no es lo mismo la ciberseguridad industrial que la ciberseguridad asociada a las aplicaciones de consumo o la ciberseguridad asociada a la investigación médica pero que tenemos que empezar también a desarrollar soluciones específicas y eso también forma parte del plan de recuperación Bueno he dejado para el final uno de los temas más interesantes queda poquito tiempo pero sí que me gustaría abordar el tema de la inteligencia artificial que creo que es una de las cosas que más sabéis vosotros que además todo el mundo pregunta que todo el mundo preguntamos que queremos saber cómo nos va a cambiar la vida de dónde venimos dónde estamos y quería empezar por ti Karma que es esto de la inteligencia artificial cómo nos va a cambiar la vida o cómo nos la está cambiando ya Sí la inteligencia artificial pues no es futuro es presente yo ya lo incorporé en el nombre de mi secretaria de Estado el 2020 que decían bueno esta de qué habla ¿cómo que hay inteligencia artificial en la secretaria de Estado? Bueno pues ya sabíamos que eso iba a ser imparable que iba a transformar absolutamente los procesos de negocio y lo que ocurre es que también nos ha sorprendido a todos el nivel de adopción rápida que ha tenido la inteligencia artificial generativa en los modelos de lenguaje y sobre todo el impacto que se puede tener absolutamente disruptivo en absolutamente muchísimos sectores y también en la propia naturaleza del ser humano el rol futuro del ser humano de las competencias que tenemos que desarrollar en un mundo donde un alumno tiene el chat GPT al lado y también cómo eso cambia los propios puestos de trabajo lo más importante no es que ahora nos fijemos en primer lugar el chat GPT lo que ha permitido es tomar conciencia a la gente los que estamos en el sector ya lo sabíamos pero como la ponía en pública decía bueno esto es de cuatro empresas grandes esto no me llegará esto no me tocará no, esto está aquí uno dos es gratis afecta todo y eso que ha permitido algo que nosotros ya veíamos hace tres años que se tiene que regular pero claro cuando nosotros lo decíamos hace tres años en 2020 lo decíamos nosotros desde España que ya hemos sido somos el primer país del mundo que va a tener una agencia nacional de supervisión de la inteligencia artificial somos el primer país que propuso un observatorio del impacto social de los algoritmos somos el país que tiene en Sevilla el centro europeo de transparencia algorítmica fuimos el primer país del mundo que incorporó la transparencia algorítmica en una ley que es la ley Rider que obliga a las empresas y los trabajadores a ser transparentes en cómo los algoritmos que deciden su trabajo toman esas decisiones y somos el pionero de la carta de derechos digitales desde 2020 porque para mí lo más importante no es lo que haga la inteligencia artificial es cuáles son los derechos fundamentales que queremos preservar en un mundo de disrupción tecnológica ahora es la inteligencia artificial pero mañana va a ser la computación cuántica pasado a las neurotecnologías y pasado mañana a la biología sintética por lo tanto lo que tenemos que resolver de una vez por todas es cómo nosotros como seres humanos seguimos teniendo un rol de agencia y de control sobre el futuro tecnológico esto es que tenemos que esperar que la tecnología haga cosas y nosotros nos adaptemos no nosotros somos los que podemos desenchufar nosotros somos los que podemos decir los límites y eso es lo que está pasando ahora gracias a ChatGPT que tiene un poder disruptivo enorme tiene una de las grandes oportunidades pero también tiene una de las grandes riesgos lo que tenemos que entender es que no hay ninguna transformación tecnológica que tenga solo beneficios o solo costes lo que nos tenemos que asegurar es que en esta transición del punto de partida actual a punto de productura que puede venir porque estamos nosotros siempre repito somos en la generación de transición entre un modelo económico industrial y productivo que ya no funciona que es el heredado de la revolución industrial y un nuevo modelo que es el de basado en datos de inteligencia que aún está por diseñar claro el está por diseñar no es esperar a ver a ver qué ocurre no es que los dos somos parte de ese diseño y lo estamos haciendo hoy nuestras decisiones van a influir en el diseño de este modelo que aún no está finalizado y en esta sociedad de transición nos tenemos que asegurar dos cosas uno que los beneficios de los costes de esa transformación que los hay se reparten de manera equitativa en toda la sociedad y que no se generan brechas irrecuperables entre los que solo tienen los beneficios entre los que solo tienen los costes porque están excluidos de ese nuevo modelo dos todos los dilemas éticos eso es la parte más importante es decir él hablaba lo has dicho muy bien del reto que ha tenido siempre el tema de la sostenibilidad del cambio climático del negacionismo o no pero todo el mundo está convencido y ha sido una una reclamación que tenemos conscientes que o lo resuelve esta generación o ya no estamos a tiempo o sea ya es la última oportunidad que nos queda para hacer un planeta sostenible porque ya hay mucho daño creado que no podemos revertir y ahora esto nos está pasando en la inteligencia artificial o lo resolvemos ahora a priori o el daño de la inteligencia artificial a la sociedad a las personas a la economía o el modelo que nos hemos autodiseñado puede ser irreversible y no tendremos tiempo de revertir hacia atrás esos daños pero tenemos que regularlo a priori lo que ha permitido y lo decíamos desde Europa que tenemos que regular la inteligencia artificial nos miraban por encima del hombro tanto Estados Unidos como China diciendo si están aquí los europeos hiperregulando como siempre y eso va a matar la innovación pero nosotros seguiremos adelantando por la derecha porque somos más listos que nadie y no, no, no la propia industria se ha dado cuenta que uno esto manos de los malos es terrible y esto sin control también es terrible porque puede tener amenazas existenciales al ser humano y es la propia industria que toma conciencia y dice cuidado que nos tenemos que autorregular y yo digo bienvenidos al club porque llevamos tres años diciéndolo bueno, está muy bien ¿qué estamos haciendo? a nivel europeo lo que estamos haciendo es el reglamento europeo de inteligencia artificial que está bajo nuestra presidencia terminarlo y Europa ha creado todo un marco regulatorio que incluye desde la ley de protección de datos que está en vigor hace años la Data Act que se acaba de aprobar en la presidencia sueca todo el tema de la ley de inteligencia artificial y todo eso lo que articula es unos límites a que esto se pueda hacer sin ninguna corta pisa nosotros en la Carta de Derechos Digitales que es la traslación de los derechos que disfrutamos en el mundo offline en el mundo online por ejemplo cómo se reinterpreta en el mundo online el derecho a la libertad de expresión el derecho a la intimidad bueno, pues es un reto no es lo mismo hasta cuando un comentario irónico en Twitter deja de ser un comentario irónico en Twitter es una amenaza al mundo real todo eso lo tenemos que volver a reinterpretar pero no era suficiente cuando hicimos ese ejercicio no, hay nuevos derechos que tenemos que reclamar ante las nuevas tecnologías disruptivas y creamos un capítulo específico ahora hace dos años mañana celebramos el segundo aniversario de la Carta de Derechos Digitales es derechos vinculados a la inteligencia artificial imagínate uno el derecho a no ser discriminado por un algoritmo si tengo que asegurarme que el algoritmo lo discrimina tengo que asegurarme de ver con qué datos se ha entrenado que esté súper representado cómo son los sesgos etcétera y el segundo el derecho a una segunda opinión humana cuando un algoritmo te rechaza automáticamente el acceso a un servicio el acceso a un tratamiento médico o el acceso a un crédito yo tengo derecho a exigir por qué se ha tomado la decisión por lo tanto el equilibrio entre utilizar la inteligencia artificial para aumentar la inteligencia humana y tomar mejores decisiones es muy positivo pero cuidado con el momento en que nosotros abdiquemos de la inteligencia artificial toda la toma de decisiones porque entramos en un terreno muy conflictivo entonces para mí el gran reto de la humanidad de esta generación es que resolvamos de una vez por todas todos los dilemas éticos vinculados al desarrollo tecnológico porque eso es lo que nos va a marcar el diseño de la sociedad y esta toma de conciencia de la inteligencia artificial está muy bienvenida porque estamos a tiempo de regularla muchos lo estamos comparando con el momento en que se generó la energía atómica estamos en el mismo momento Eureka los que desarrollaron y ahora que está de moda la película Oppenheimer los que desarrollaron la energía atómica se dieron cuenta automáticamente que eso se tenía que autorregular porque eso en manos de malas manos podía ser tremendo y crearon la agencia internacional de la energía atómica el presidente Sánchez ya ha dicho públicamente que él se puede estar en la asamblea de Naciones Unidas va a proponer la creación de una agencia internacional de inteligencia artificial a la semejanza de la que estamos creando en España entonces estamos ante momentos muy decisivos creo que hay muchísimo impacto que sobre todo el impacto está en la naturaleza de los puestos de trabajo para mí la robotización es positiva porque desrobotiza al ser humano de tareas repetitivas y monótonas pero también nos sustituye en algunas tareas que ahora estábamos pensando que eran de alto nivel es decir el otro día es más fácil que disrumpas a un desarrollador de software que a un mecánico a un fontanero para desarrollar para desarrollar un robot que sustituya a un fontanero igual nos quedan 10-15 años pero para sustituir a un desarrollo de software ya lo tenemos aquí por lo tanto todo ese debate alrededor de qué competencias tenemos que enseñar a nuestros hijos para trabajos que aún no existen está también todo un reto que tenemos que asociar yo creo que nos hace falta tiempo y no tenemos por qué ir detrás de la tecnología para adaptarnos nosotros si tenemos que conseguir que todo el desarrollo tecnológico está muy bien siempre y cuando se haga al servicio del ser humano y del progreso social he dejado para el final un tema muy complejo así que te dejo cerrar a ti con el tema de cómo la inteligencia artificial está cambiando el sector energético y con eso concluimos es difícil aportar algo cuando habla Carmen de inteligencia artificial yo solamente a mí lo que has comentado un tema y es que nos hace falta tiempo a mí lo que me parece la inteligencia artificial la veníamos aplicando en las compañías llevábamos tiempo ya y como bien dice Carmen que además esto no es un invento de ahora esto lleva pues eso yo cuando estaba en la carrera ya tenía una asignatura de inteligencia artificial y hace un rato ya que pasé por la carrera para mí lo que ha sido lo que estoy todavía creo que estamos muchos con la boca abierta es el ritmo de cambio y el ritmo de como en la secuencia de hechos que se ha producido con el tema de HGPT empezó allí y luego ha tenido muchos tipos de clones que han aparecido y cuando dices que hace falta tiempo dices cuando uno compara con energía nuclear y dices oye hay un bien escaso que es el plutonio o el uranio que eso es difícil de conseguir hay que hacer un proceso complicado para conseguir que ello realmente se convierta en una bomba aquí la accesibilidad que tenemos todos a todo este tipo de tecnologías la barrera de entrada es nula o sea tú te pones la magia de HGPT es la primera parte chat HGPT ya existía pero aparte chat de que cualquiera pueda interactuar y vea lo que es capaz de generar la inteligencia artificial es lo que nos tiene a todos un poco atónitos creo yo yo sí que pienso en positivo pienso decir oye pues faltan médicos ¿no? dice oye y si les damos y desarrolladores estábamos diciendo antes oye hay ciertos oye formar los médicos para cubrir todo lo que necesitamos te cuesta muchísimo tiempo ¿por qué no les dotamos de este tipo de herramientas y a lo mejor solventas un problema? intenta verlo en positivo pero es verdad que a veces uno se queda se queda un poco con la boca abierta porque yo creo que ahí es un tema realmente transformador o sea lo que pasó en noviembre del año pasado y todo lo que estamos viendo que está produciendo va a producir un cambio desde luego en la sociedad por supuesto en las empresas yo aquí lo que estamos haciendo un poco es intentar familiarizar a la gente con esas tecnologías ayer me pasaba un dato en el área de formación nosotros tenemos una digital academy lo ponemos en inglés que siempre viste más pero una academia digital y me decía que han pasado 5.000 de los 7.000 empleados de la compañía 5.000 personas han hecho algún tipo de formación en temas digitales pues ahora estamos aprovechando tanto eso como algunas comunidades que tenemos en torno al dato estamos utilizando herramientas para familiarizar porque esto ya no va a ser un tema solo de tecnología esto va a ser un tema que tiene que permear el buen uso lógicamente lo tenemos que proteger es nuestra preocupación como compañía que tú no vuelques los datos del cliente y aquello aparezca en un CPD en Wisconsin y en una legislación norteamericana eso lo tenemos súper controlado pero insisto es un tema que para nosotros yo lo veo como una oportunidad pero a veces ojo la regulación totalmente de acuerdo esto hay que regularlo pero va a ser complicado con el ritmo de cambio que tiene todo esto o llegar a tiempo no lo sé ojalá pero es un tema fundamental hay varios retos o sea el tema de eficiencia operativa es evidente pero la nueva generación de inteligencia oficial que es la inteligencia generativa ahí es donde el propio reglamento de la inteligencia oficial que estamos ultimando desde España en la presidencia europea pone la obligación por ejemplo de que tú tengas que saber si algo lo ha generado un humano o la inteligencia artificial si veo una foto tengo el derecho a saber si es verdad o la generación si veo un artículo en un periódico tengo el derecho a saber si lo ha generado la inteligencia artificial porque es que si no el riesgo existencial es que nos vamos a ir todos con problemas de salud mental porque si no podemos creer lo que vemos porque están las deep fakes no podemos creer los que escuchamos no podemos creer lo que leemos ahí está todo el gran reto y para mí el gran activo de la sociedad del futuro va a ser la confianza con quién confío con quién confío en mis datos con quién confío que están seguros con quién confío que el que me está diciendo es la verdad yo creo que es un gran reto social por eso siempre insisto lo más importante es que como sociedad llegamos a un acuerdo de cuáles son los derechos fundamentales del ser humano que queremos preservar en el mundo digital de la carta de derechos digitales luego algunos lo haremos por legislación como Europa y otros lo harán por reputación porque es como si ahora tú te dicen tú trabajarías para una empresa que contamina aunque sea legal en su país contaminar pues no lo harás porque aunque tú en tu país sea posible contaminar yo no quiero trabajar para ti no quiero consumir tus productos no me quiero asociar a tu marca tenemos que conseguir que este nivel de presión social de la reputación lo exijamos en las empresas tecnológicas y aunque en Estados Unidos tú no tengas que cumplir la ley de protección de datos o la ley de futura de reglamento de inteligencia oficial es igual no voy a consumir tus productos porque vas a tener una pérdida reputacional y tu valor en bolsa va a caer si nos ponemos de acuerdo a nivel internacional y ahí estamos viendo que Latinoamérica nos sigue que Estados Unidos nos sigue que el G7 Japón nos sigue Corea nos sigue tendríamos que seducir a China para que también nos siguiera de hecho China también está regulando los deep fakes tanto yo creo que al final hay un consenso de que esto no puede ser el far west que tampoco puede estar en manos de cuatro compañías que tenemos que liberalizar esto y democratizarlo con open source y que uno de los límites que se les va a poner a esos modelos va a ser el consumo energético porque si estos modelos no son eficientes una manera de poderlos limitar es limitando la energía creo que tenemos tres, cinco años por delante en ver grandes, grandes transformaciones bueno, mientras que José Manuel Morán se incorpora para cerrar este evento yo os quería agradecer Carme Artigas Rafael Bresa por enseñarnos tanto la verdad es que ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este rato y da gusto aprender de los que saben muchas gracias de verdad bueno, en primer lugar muchísimas gracias Secretaría de Estado muchísimas gracias Rafael yo no voy a volver a venir aquí a clausurar te lo digo querida directora de la fundación porque es que me creáis un problema tremendo y es que con esta sesión yo ahora tendría que elaborar seis o ocho guiones de ocho, diez, quince, dieciséis debates sobre los múltiples temas que habéis tratado es que ha sido una cantidad de ideas las que habéis soltado una cantidad de situaciones de incertidumbre y de complejidad que no sois conscientes o sea, vosotros veis por la vida y decís cosas y ciertamente Europa quiere ser un referente por así decirlo en regulación quiere ser de alguna manera una potencia de dar confianza pero al mismo tiempo estamos en un momento de una complejidad impresionante yo cuando hablamos de hacer esta sesión a mí me pareció tremendamente atractiva porque hay dos vectores que están transformándolo todo uno es la emergencia climática y otro es la transformación digital pero yo recuerdo yo ya soy muy mayor quizás sea el mayor de la sala que hace 50 años yo empecé a participar en un proyecto que era incorporar ordenadores a la red telefónica española era como entrábamos en el modelo de poner las primeras centrales de conmutación electrónica y teníamos que dedicarnos a mirar qué hacían en Estados Unidos qué hacían en Reino Unido Alemania estaba algo más atrasada pero nosotros éramos un país muy atrasado no contábamos para nada teníamos unas tasas de telefonización bajísimas el gas natural no tenía las penetraciones que tiene ahora no era un país atractivo pero a mí lo que me llena de orgullo es después de este medio siglo es ver que España tiene unas potencialidades increíbles y que se han creado hasta el extremo de que tenemos niveles de conectividad impensables hace unos años y tenemos niveles de capacidad de gestionar ese MIS energético que si recuerdan ustedes hace 15 años tú llegabas a un sitio de estos empezabas a hablar del MIS energético y podías pasar de una tarde hablando de cómo íbamos a organizar el MIS energético ahora sabemos que el MIS energético cambia cada dos segundos y depende de cómo vaya el viento de si hay nubes o no hay nubes depende de tantas cosas y nos abrimos a tantas posibilidades dice sí pero esas posibilidades si encima a ustedes les mete una inyección de digitalización resulta que usted va a estar transformando tecnológicamente y operativamente sistemas tan complejos como es una red energética en un país y si al mismo tiempo dejas que cualquier usuario pueda conectarse o pueda producir su propia energía introduces niveles de complejidad que eran imposibles de gestionar pero lo cierto es que tenemos capacidades de proceso para gestionar eso y muchas más cosas y la gran ventaja y esto es algo que el Club de Roma cuando hace en el año 72 consigue formalizar gracias a una a una mujer que curiosamente nunca la hicieron miembro del Club de Roma que nosotros le hemos dedicado este año una sesión que era Donela Midus la mujer de Denis Midus y que gracias a ella el informe lo acabaron porque si no los egos de los chicos hubieran hecho imposible que aquello se acabara pero ella consiguió nadie sabemos cómo consiguió cerrar aquel informe y aquel informe decía oiga esto que va a ser más complejo y los sistemas interactúan y esos sistemas que interactúan crean nuevas condiciones y nuevas circunstancias y sería bueno que intentáramos encontrar esa dinámica de sistemas que era cuando empezaba la dinámica de sistemas allá por los años 70 que seamos capaces de ser nosotros los que gobernemos no que nos gobiernen las circunstancias no que nos gobiernen los sistemas no que nos atropellen las realidades eso mismo karma no sé si te has dado cuenta que es lo que has dicho pero este es el verdadero problema o sea si nosotros dejamos ahora ir las cosas y no asumimos que deberíamos de ser nosotros los que decidiéramos qué tenían que hacer las cosas en favor de los humanos estaremos perdidos y por eso estamos ante un reto que no sabemos cuál es su dimensión tampoco nos debiera asustar porque si hemos sido capaces de crear estas condiciones si hemos sido capaces de transformar como estamos transformando la manera de vivir la manera de producir la manera de divertirnos seríamos capaces también de intentar entender cómo deberíamos de regular esto en favor del desarrollo humano no en favor de unas corporaciones no en favor de unos poderes que no sabemos cuáles son a mí me parece que estamos asistiendo a un momento delicadísimo y es un momento donde el mundo que sale de la segunda guerra mundial está desapareciendo no hay gobernanza de Naciones Unidas no hay gobernabilidad de Naciones Unidas tenemos instituciones internacionales que son un cascarón dicen cosas más o menos adecuadas para no molestar y que parecen interesantes pero son inútiles e inoperativas y tendríamos que encontrar unas nuevas maneras de gobernabilidad de una situación mucho más compleja y al mismo tiempo hacerlo muy rápidamente porque algunos de vosotros habéis mencionado la palabra aceleración es que esto que estamos diciendo ahora dentro de un año seguramente nos parecerá cosa del pasado y con ritmos inadecuados para ese momento y esa aceleración nos obliga a ser mucho más imaginativos a meter mucha más innovación y somos capaces de hacerlo a veces nos sorprendería si volviéramos ahora a leer textos de hace 50 años yo sé que ustedes son mucho más jóvenes y no están para esas cosas pero por ejemplo algunas de las cosas que hace 50 años se intuían que podrían llegar a ocurrir han ocurrido mucho antes de los 50 años han ocurrido hace 20-25 años hemos pegado saltos increíbles y vamos a dar saltos muchísimo mayores en temas médicos y en temas de carácter clínico y vamos a ver utilizar a los robots para operar situaciones críticas a veces en pacientes somos capaces de hacer muchas cosas pero sobre todo lo más importante sería volver a descubrir la fe en las personas la fe en nosotros mismos y en que somos capaces y eso de alguna manera solo se puede hacer si se tiene la esperanza de que lo vamos a poder conseguir si de alguna manera nos afanamos todos no en salvar un pequeño espacio no en salvar una pequeña situación sino de alguna manera en pensar en qué vida vamos a dejar si va a ser una vida totalmente artificial y totalmente dirigida por las máquinas o si vamos a abrir espacios de libertad para que los que nos sigan puedan dirigir la creación de un mundo nuevo un mundo donde a mí me sorprende que nosotros hablemos de estos temas hablamos de inteligencia artificial y sin embargo estamos en una situación donde estamos asistiendo a guerras como la de Sudán que nadie nos acordamos de ellas o no nos acordamos de otras guerras tampoco y si nos acordamos de la de Ucrania es porque tiene unas tierras muy fértiles y porque es un gran productor de trigo y de cereales y porque produce otras cosas y podría ser una ampliación adecuada para la Unión Europea pero de alguna manera estamos ensanchando el perfil del único mundo donde es posible la vida humana con unas ciertas características de respeto a los derechos y de respeto a la dignidad que es Europa pensemos que hay mucha gente que no tiene acceso a ninguno de estos medios que a pesar de que el internet vaya como va y va y muy rápido sin embargo mucha gente no tiene acceso a los bienes más básicos que hacen a las personas dignas de sí mismas y dignas de vivir en sociedad el Club de Roma quiere seguir abriendo debates y Carma yo creo que voy a tener que seguir tus papeles y sobre todo porque de alguna manera uno de los debates que estamos teniendo dentro del capítulo es como abordamos los temas de la transformación digital el Club de Roma se acercó al mundo de la sociedad de la información por así decirlo con un primer informe en el año 72 que se llamó Microelectrónica y Sociedad en aquellos momentos estaba empezando la guerra de las galaxias y había una cierta preocupación por el desarrollo armamentístico o por la limitación de armas nucleares y el libro tiene muchos de esos temas tiene también muchos temas vinculados a lo que se estaba produciendo que era la introducción de los microprocesadores en los procesos industriales España vivió unos años después una iniciativa que desgraciadamente se frustró y que fue que llegamos a tener una planta de semiconductores en tres cantos promovida por ATT y por una alianza entre Telefónica y ATT que algunos nos las prometíamos muy felices no queríamos ser como Taiwán no sabíamos tampoco que Taiwán iba a llegar a ser lo que es ahora pero ciertamente yo creo que había unas esperanzas de modernización social y económica de este país que se han ido transformando después y se han ido transformando después porque mucha de nuestra conectividad se ha pagado con fondos estructurales en la década de los 80 y comienzos de los 90 y eso es algo que la entrada de la Unión Europea no solo supuso entrar a un mundo de reglas y de normas que a lo mejor tienen algo de calvinistas pero que permiten ese desarrollo de una sociedad digna y humana ahora estamos en un momento de encrucijadas múltiples pero eso son los momentos que merece la pena vivir y lo más lo más difícil es que no podemos mirar atrás los modelos de atrás no nos sirven yo creo que lo has dicho tú es el hecho de que la industria que teníamos ya no nos sirve y tenemos que definir esa autonomía estratégica y el hacerlo va a llevar muchos debates muchas discusiones pero contamos con cantidad de recursos con cantidad de proyectos con cantidad de gente que está dispuesta a apostar por ese futuro apostar por ese futuro supone apostar por la dignidad humana y supone apostar por el desarrollo humano que al fin y al cabo fue lo que motivó a Aurelio Pechey la creación del club en el año 68 muchísimas gracias y yo me llevo una agenda para promover una serie de debates y de foros algunos con Naturi que siempre nos trata muy bien y otros con otros socios institucionales y otros incluso con algunos colegas míos que empezarán a retrotraerme y empezaremos a hablar de Mandela y la Coca-Cola para ver que eso de la reputación de las empresas tuvo una transformación también cuando de alguna manera Coca-Cola descubrió que era importante apostar por Mandela y apostar por la no discriminación y hacer de Sudáfrica un país que tuviera una cierta apariencia de libertad y de no racismo muchísimas gracias y que tengan un buen verano nada más muchas gracias aplausos aplausos